Juan Carlos, ¿cómo surgió la idea de este gran gesto con el Chapecoense? Bueno, surgió en medio de una tristeza enorme que nos invadía a todos, donde platicamos nuestra junta directiva, los dueños, el dueño del equipo, la organización Ardila Lule, y la junta directiva tomamos la decisión en conjunto de que deberíamos ceder este título al equipo chapecoense toda vez que ellos se encontraran en este momento de dificultad de esa tragedia tan grande. Y querer darles a ellos una luz de esperanza en medio de esta tragedia. En Colombia pegó muy fuerte el accidente de Chapecoense, ¿no? Sí, fue algo muy duro donde, digamos, todo Colombia se solidarizó con el pueblo brasileño, con el equipo, y la verdad hicimos unos gestos muy bonitos, pero lo que queríamos era, en medio de esa dificultad, de esa tragedia tan grande, poder ayudar a que este luto que teníamos todos fuera más llevadero entre todos y poder ayudar a que pudieran repatriar a las personas de sus países y darles esa tranquilidad de que regresaran a sus casas. No como quisiésemos, pero bueno, esta es la vida y queríamos dar este gesto en reconocimiento a ellos. ¿Quedará un vínculo entre los dos clubes? Sí, en realidad sigue ese vínculo, estamos permanentemente en contacto. Adicional a eso, vamos a jugar la Recopa este año, donde el campeón de las Libertadores, que Atlético Nacional fue el campeón, y Chapecoense, que quedó campeón de la Sudamericana. Vamos a disfrutar esta Recopa Sudamericana, y bueno, estamos realizando algunas actividades en pro de la solidaridad, el respeto y la hermandad entre los amigos del fútbol. Imagino que ese partido habrá también un lugar para un homenaje importante, un momento como el que se vio en el estadio nacional con todos los aficionados, incluso si no hubo partido. Sí, así es. En realidad ya la parte competitiva pasa a un segundo plano, y ya es demostrar todas estas manifestaciones de amor, cariño, de hermandad, y bueno, de solidaridad ante los momentos difíciles.